Las seis municipalidades del sur continúan trabajando en conjunto. Sobre la mesa tienen varios puntos importantes que pasan desde el tema ambiental hasta infraestructura vial. De igual manera estamos trabajando sobre una agenda conjunta. Tenemos ahí siempre sobre mesa el tema de la planta asfáltica. Tenemos siempre sobre la mesa el tema del tratamiento de desechos. Tenemos sobre la mesa siempre el estar atentos a lo que es la ruta 2, la costanera, en cuanto al mejor estado posible para el tránsito. Estamos con el tema del puerto a nivel de Golfito. Estamos con el tema de los aeródromos donde ya ha habido un avance importante y donde se han hecho importantes inversiones por parte de aviación civil. Entonces de igual manera vamos tratando una agenda común. El alcalde de Pérez Celedón destacó la unión que existe en la Federación de Municipalidades del Sur, donde el jerarca asumió el puesto de secretaría en la última asamblea. Ya se ha dado un ambiente bastante armonioso dentro de siempre con los esfuerzos que se tienen que hacer y todas las particularidades, don Johan, que tenemos como alcaldes cada uno de nosotros, los que conformamos la región Brunca, acá los seis compañeros, pero siempre procurando hacer un esfuerzo importante. En la última sesión extraordinaria correspondiente a la Asamblea General, que por estatuto corresponde hacerla en octubre, pues se hicieron algunas variantes en la Junta Directiva, siendo que se cambia la presidencia en donde asume el compañero Camilo Sedeño, que es actualmente el presidente municipal de Golfito, y asumiendo mi persona como secretario de dicha federación. La idea es seguir trabajando en acercamientos con las autoridades gubernamentales. Así que ha sido un proceso básicamente maduro de rotación, en el caso nuestro como municipalidad, cuando asumimos esta administración, y a través del consejo municipal se toma la decisión de reafiliarnos a dicha federación y todo sea de igual forma para el bien y pues trabajar puntos en común, que ahí lo seguimos tratando sesión a sesión, gestión a gestión, con gobierno central, con ministerios, con instituciones. Y es que esta zona tiene elementos distintos en cada uno de los cantones, pero el objetivo, según el alcalde Montoya, tiene que ser la región como un todo. Con todas las particularidades que podamos tener cada uno de los seis cantones, pero haciendo un esfuerzo importante los seis alcaldes que actualmente estamos para poder sacar adelante la región Brunca, siempre siendo la más desfavorecida en cuanto a lo que son los índices que todos conocemos. La Federación de Municipalidades del Sur está conformada por los ayuntamientos de Golfito, Cotobrus, Buenos Aires, Osa, Corredores y Pérez Celedón. ¡Gracias!